Rita Macedo, la mamá de la ahora controvertido productor Luis de Llano, fue una actriz que vivió en la turbulencia. Entre otras cosas, recibió ataques por parte de Pedro Armendariz. El realizador Julio Bracho quiso abusar de ella y sostuvo relación amorosa con un entonces desconocido escritor Carlos Fuentes. Atormentada en diciembre de 1993 y apenas con 67 años, tomó una pistola, se subió a su auto y decidió acabar con su vida. Ella misma se describe en Mujer de Papel, libro recopilatorio de sus memorias iniciadas el mismo año de su fallecimiento y tiempo después completadas por su hija Cecilia Fuentes como una madre desconsiderada, esposa frustrada y enamorada, madre cariñosa, mujer liberal y mujer abandonada. En el libro escribió que se comportó como una fiera agresiva ante personalidades intocables e hizo una fortuna recibida de amantes adinerados y vivió una infancia miserable. Nacida en 1925, en realidad se llamaba Concepción, pero su nombre artístico se lo debe a Julio Bracho, quien un día se metió a su cuarto buscando algo más, mientras rodaban escenas de Rosenda en 1948. Dos años antes, Rita había sido víctima de Pedro Armendariz cuando rodaban La Casa Colorada. Durante una comida y en el contexto de un juego, ella le aventó una botella que quedó a los pies del actor, quien respondió de manera violenta para todos. Armendariz le soltó un botellazo buscando la cabeza de Rita, sin tino, pero comenzó a aventar otra botella para dañarla, mientras ella se escondía bajo la mesa y el staff buscaba controlarlo. Trabajó con Joaquín Pardavé y Sara García, Fernando de Fuentes, Pedro Infante y Luis Buñuel, entre otros. Con casi un centenar de producciones en su filmografía, entre cine y televisión, Rita comenzó su carrera en 1942 con el filme Las cinco noches de Adán, protagonizada por Domingo Soler, y la concluyó con Cambiando el destino en 1992. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!